Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Medición de temperatura y SmartWatch Mujer. Este reloj inteligente para mujer lleva pantalla a color completa redonda de 1.09. Tiene la función de registrar el período menstrual. Es un buen regalo para mujeres. Además tiene la función de termómetro. Monitoreo en tiempo real durante 24 horas. En el reloj o la aplicación Dafit inicia la función de medición de la temperatura corporal. Puede medir el valor actual de la temperatura corporal. Asistente de salud. El reloj tiene las funciones de medir la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el oxígeno en sangre. A través de la aplicación Dafit puede ver el gráfico de la curva de todos datos. Después de usar el reloj por la noche, el reloj registrará automáticamente su tiempo de sueño. Registre su consumo de calorías y sus pasos durante otras 24 horas para ayudarlo a desarrollar un estilo de vida más saludable. Reloj inteligente y notificación de mensaje. El reloj te recordará vibrando cuando recibas nuevos mensajes en tus aplicaciones, Facebook, Telegram, Inns, E-mail etc. No te preocupes por perder ningún mensaje. Al mismo tiempo, tiene 8 deportes para elegir, lo que es muy ligero y solo 30 gramos es fácil de transportar. Y hay una versión en español del manual. El reloj también se puede configurar en español, para que no se preocupe por los problemas de funcionamiento. Reloj inteligente multifunciona. Este reloj tiene características que tienen todos los demás relojes. Podómetro pasos, calorías y distancia, 8 modos deportivos, medida de temperatura, frecuencia cardíaca, la presión arterial y oxígeno en sangre, modo de sueño, beber agua recordatorio, recordatorio sedentario, levanta la muñeca para iluminar la pantalla, modo silencioso, busca una fun, cámara remota, música bluetooth, despertador y cronómetro. Servicio de asistencia al cliente interrogación roja. ¿Quieres solucionar un problema de calidad relacionado con este reloj inteligente que has comprado? ¿O tienes preguntas de funcionamiento relacionadas con de este smartwatch que el vendedor podría resolver? Puedes escribirnos un e-mail al JPX Directo en cualquier momento, le ofreceré 24 horas responda en tiempo real y un servicio post-venta de 12 meses. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.